...excusando la intención, si no podemos excusar la acción. Que esta persona me trató mal, o sea, la mejor, que a lo mejor estaba cansada. Que mi esposo no me enamoró, que mi esposo, mi esposa, se le coman los frijoles y me trató mal. O sea, a lo mejor estaba cansada, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Por retorno, no siente pensar que lo habría hecho por ignorarse o por sorpresa. La caridad era para manifestarse en detalles de atención, de cortesía y de educación. A veces no nos saludamos, amanecemos como gorritos y nos juntamos a la mesa y estamos todos ellos sin platicar. Ni siquiera decimos adiós, adiós, gracias a Dios, este es un elemento que nos da. Dicen que una familia campesina siempre acostumbrada a hacer su oración y persinacia antes del cuento. Entonces, pues, un día que se fueron a la ciudad, se fueron a comer un restaurante. Y cuando les sirvió el deseo, todos se pusieron de pie, hicieron su oración y se persinaron con mucha devoción. Pero un par de estudiantes, que eran ateos seguramente, comenta, mira, esos ignorantes que todavía creen en Dios, todavía se persinan. Y para ser los que estaban en carruenza, toda la gente que está contenta, uno dijo, le dijo, oye, señor, todos los que están en su casa se persinan antes del cuento. Y el capricio dice, no, joven, únicamente lo hacemos mi esposa y lo hicimos y yo. Porque en casa tenemos un par de mullas, un par de mullas, un par de burros y ellos nunca los hemos visto persinazos antes del cuento. ¿Qué les quiso decir? ¿Cuántos de ustedes rezan antes de comer a que levanten la mano? Ahora le levantan a todos, si no les hubiera platicado esto, no me hubiera preguntado. Entonces, pues, en esos detalles de cortesía, buenos días, papá, buenas noches, hijo, ¿qué les cuesta?